Isabel II cumple 94 años y continúa tan maravillosa como siempre. No nació reina, pero casi. La abdicación de su tío Eduardo VIII por amor a la americana Wallis Simpson convirtió a su padre en rey y a ella en heredera. Fue coronada con 26 años y aprendió a amar y a sentir ya como una reina. Jamás ha intervenido en cuestiones de política y su prioridad siempre ha sido mantener la unidad de creencias y culturas en todos los territorios soberanos. Son 94 años de una mujer que ha hecho historia. Ha sido la monarca más longeva superando a su tatarabuela en la mismísima reina Victoria. Mujer tradicional y de sólidos principios. De hecho, fue la primera reina en pagar impuestos. Ahora su mayor pasión son sus bisnietos y junto a ellos está dejando las últimas de una enorme colección de fotografías entrañables para la posteridad. Cá 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 role. Mujer tradicional y de sólo que éste debe tener datá en la misma más grande construcción. Mujer tradicional y de sólo que son意� —